Inventario 16 BEA 2068 corresponde a una camioneta Peugeot Partner modelo 2010 color blanco Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente recorrida La llanta rota, el ring doblado Pasamos a la parte frontal, su fascia se encuentra tallada Y rota del lado izquierdo Parrilla, ligeros rayones, cuenta con su emblema, su faro derecho en buenas condiciones Su cofre se encuentra descuadrado Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo en buenas condiciones, cuenta con sus depósitos Cuenta con su batería, una computadora, su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor El nivel es el correcto, el aceite se encuentra demasiado sucio Se encuentra demasiado quemado El aceite de motor Su marco rayador del lado izquierdo ligeramente doblado El faro izquierdo se encuentra roto Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero Daño en la suspensión delantera izquierda Se encuentra totalmente recorrida La llanta rota, el ring doblado Salpicadera totalmente doblada El parabrisas estrellado Esta camioneta cuenta con una estructura en la parte superior Alcanzamos a ver La estructura Cuenta con su antena en el toldo Su costado izquierdo en buenas condiciones El espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela color gris Se encuentran sucias El faro roto Su bolsa de volante se encuentra activada La camioneta es estándar No cuenta con módulo de estéreo El interior se encuentra demasiado sucio Su faldón tallado Pase trasera del lado izquierdo se encuentra rota Ambas puertas traseras dañadas Las alcanzamos a ver abolladas y talladas Cuenta con sus emblemas El interior de la parte trasera Cuenta con su gato, su llave La parte baja cuenta con su llanta de refacción La calabra derecha estrellada Pasamos a su costado derecho Su faldón La puerta Las puertas del lado derecho rayadas Rines del lado derecho doblado La llanta es un 40% de vida Espejo completo Salpicadera rayada El paráfris es como se mencionaba Estrellado El paráfris es como se mencionaba